Y ahora vamos a repasar el quehacer de los medios independientes con la colaboración del profesor Guillermo Rochú del Observatorio de Medios de Cinco. Profesor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Antes de entrar en materia, vamos a compartir con ustedes el resumen de noticias elaborado por Patricia Martínez para el Observatorio de Medios. La consulta del borrador política de la cultura de paz y reconciliación hecha pública por la vicepresidenta Rosario Murillo suscitó distintas reacciones. Lo más controvertido se debe a que es la Policía Nacional quien impulsa el diálogo entre las familias y comunidades. Sergio Maltés Tapia, presidente de Cadeen, manifestó que su organización ha perdido 400 empresas en lo que va de la crisis. Otras están operando al 40 o 50% de su capacidad instalada. Sugirió que lo más indicado era retomar el diálogo. La prensa señaló que el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hasta el mes de agosto recién pasado creció hasta en 185% con respecto al 2017. La razón fundamental obedece a que sus gastos siguen siendo mucho mayores a los ingresos recibidos. Ese es el resumen de informaciones del Observatorio de Medio. Profesor, y antes de entrar en materia con las noticias propiamente dichas, quería pisar base con usted sobre la Conferencia Latinoamericana de Periodismo Investigativo, Colpín 2018, que tuvo lugar este fin de semana. Tuvimos dos trabajos publicados en Confidencial, entre los finalistas, por así decirlo, y considerados de lo mejor del periodismo investigativo de la región. Se trata de los reportajes de Wilfredo Miranda, Disparaban con precisión a matar, publicado en mayo de este año, y El Palacete de Roberto Rivas en Madrid y El Último Vuelo de Roberto Rivas, publicado en el mes de febrero. El hecho de que estas dos historias hayan sido incluidas, profesor, en esta muestra, ¿habla bien del periodismo que está desarrollando Confidencial y por extensión todos los medios independientes en el contexto actual de Nicaragua? Más que bien, porque recordemos que en estos casos, la premiación en el ámbito latinoamericano, lo que ocurre es que hay algunos periodistas y medios de comunicación que tienen una enorme ventaja frente a una porción geográfica como la nuestra. Porque si tomamos en consideración quién fue el ganador de este premio, nos vamos a dar cuenta que se parte de un hecho que estremeció no únicamente a Brasil. La ganadora fue una investigación multinacional sobre el avallato, ¿correcto? Exactamente. Entonces, esa investigación obedece a que el impacto que tuvo no se circuncribe a Brasil, sino que desde México hasta la Patagonia todavía sigue estremeciendo. Es decir, independientemente del reconocimiento que han gozado, todavía en el Perú vemos que la resonancia sigue y yo creo que esto va a dar todavía para más. Porque en México se habló hace unos días también de que había pringado al presidente de la República. Todavía están saliendo indicios de los manejos de Odebrecht en diferentes países. Exactamente. Y eso le da un sentido de actualidad a una historia que se publicó tal vez hace 10, 12, 16 meses. Sí, mientras que en el caso de Nicaragua, vos ves que los trabajos que generalmente se envían son para periodos donde el tiempo está transcurriendo y a veces quienes compiten lo hacen sobre la marcha. Y eso para mí tiene un mayor merecimiento. Primero, por la dimensión que obtiene desde el exterior, lo cual nos indica que tuvo resonancia más allá de nuestra frontera. Y eso precisamente hay que elogiar a los dos trabajos que fueron premiados y en este caso que corresponden a Confidencial, sobre todo tratándose de periodismo investigativo. Recordemos que la prensa se vio obligada a desmontar su unidad en vista de la situación económica que están atravesando los medios. Tan es así que hoy el nuevo diario ya solicitó a sus lectores en las redes que se inscriban y que los que hagan, lo hayan primero que los demás, no sé cuántos números van a establecer, van a gozar de gratuidad. Recordemos que la prensa ya entró a este mecanismo. Entonces, nos encontramos que en un contexto como el nuestro, reducido, con las limitaciones que hay para hacer periodismo investigativo, muchachos jóvenes, esta nueva camada del periodismo es lo que han puesto en alto el nombre de Nicaragua en el periodismo latinoamericano. Bueno, vayan nuestras felicitaciones a nuestros colegas Wilfredo Miranda, Maynor Salazar, Néstor Arce y también al periodista colaborador Acier Andrés, un periodista español radicado en Guatemala que colaboró en la historia de Roberto Riva. Y por supuesto, estas historias están disponibles en confidencial.com.ni. Profesor, pasemos a las noticias repasadas ahorita en el resumen del observatorio. Una de ellas tiene que ver con el borrador de esta política de cultura, paz y reconciliación que emitió la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Cómo puede lidiar un periodista con un producto de, digamos, de pretensiones legales, pero que es realmente muy sui generis? ¿Qué escala tenemos para valorar el impacto que pueda tener en la vida del país cuando es algo tan antojadizo? Ya lo vimos. Las primeras reacciones han sido precisamente reacciones en cadena poniendo en duda la legitimidad, que es contrario a la legalidad que vos decías, la legitimidad del proyecto. Sobre todo porque en el documento que circuló y que todavía se dice que está en consulta y que posteriormente va a pasar al seno de la Asamblea Nacional, se establece que va a ser la Policía Nacional la que va a encargarse de realizar los encuentros con las familias, con las comunidades. Y eso es lo que generó precisamente el rechazo inmediato. Es decir, están poniendo a un interlocutor que no goza, pero ni del mínimo precio de la ciudadanía nigaragüense, lo cual nos indica que este documento sigue una línea que se ha trazado el gobierno de unidad y reconciliación desde que regresó al poder en 2007 de hablar únicamente para su gente o hacer cierto tipo de reconciliación con ellos mismos. Recordemos que en su momento el Cardenal Brenner dijo que uno hablaba y se reconciliaba con nosotros, no con los que estábamos de acuerdo. Entonces pienso que desde esa perspectiva es que los cuestionamientos adquieren plena legitimidad. Sería interesante, como dicen ellos, que esa reconciliación pase, y tiene que ver con las dos otras noticias que esta vez incluimos en el observatorio por la necesidad, como insiste en todo, del diálogo nacional. Es decir, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Dice, si queremos una política de reconciliación y paz, las represiones, las detenciones y el castigo para los culpables debe ser lo primero para que después pasemos al diálogo y comencemos a entrar a una nueva fase. Ahora, este es un proceso que no se va a materializar por un decreto emanado de una serie de instituciones cuya imparcialidad está totalmente comprometida. Y lo grave es creer, y eso pienso que es lo mejor que pudieron haber dicho quienes se manifestaron, de que por decreto o por una ley vos no vas a lograr esa normalidad y esa reconciliación entre los nicaragüenses. Se requiere de otro tipo de gestos. Más que de leyes, en este momento se requiere de actos. Y esos actos es lo que se está pidiendo. Decía en su intervención de ayer, ante los periodistas, el carnal Brenner dice que la primera reconciliación es con el corazón. Y esa crítica fue formulada directamente para quienes pretenden que se apruebe en la Asamblea Nacional precisamente este instrumento jurídico. El acto que tuvo lugar el jueves, el presidente Ortega parecía que estaba queriendo conjurar apoyo internacional con los países del ALBA y pretender mostrarlo como un contrapeso a las reacciones que está teniendo de parte de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Bastan los países del ALBA para contrarrestar, digamos, las críticas que están lloviendo hacia el gobierno del comandante Ortega? No bastan, pero recordemos que en las últimas oportunidades el presidente, si ha tenido una voluntad política expresa, ha sido de hablar para los suyos. Esto yo no lo veo como una cuestión fuera de norma o que está inventando otra cosa. Y algunos de los comentaristas creo que acertaron al decir que él se sintió acuerpado, recordemos todo lo que tiene que ver con esa psicología de la multitud y esos discursos enardecidos y de apoyo que dieron los cancillers del ALBA para sentar ese discurso frontal contra quienes de alguna manera tendría que convencer porque si sigue cerrándose puertas, las dificultades que está viviendo la ciudadanía en el ámbito económico, político, social, van a continuar profundizándose. De tal forma que no era lo más deseable, pero era lo que en estas circunstancias, como hemos repetido en algunas ocasiones, lo único que le queda hacer. Hablando de las dificultades que la gente está enfrentando en esta coyuntura, el presidente de Cádiz, Sergio Maltés, reveló en el informe que acabamos de mostrar que la organización ha perdido 400 empresas en lo que va de la crisis y que las que se mantienen están operando a un 40 o a un 50% de capacidad. ¿Qué pasa cuando ya la realidad contradice completamente ese discurso al cual el oficialismo recurre para validar sus políticas? En este caso, lo más significativo es que quienes han cerrado son aquellos a quienes el gobierno pretende o dice beneficiar. Porque las que han cerrado, ese 30% que se refugió el presidente del Cádiz, Sergio Maltés, son precisamente pequeñas y medianas empresas. Es decir, son aquellas que están metidas en panadería, calzado y vestuario. Y añadió, además, de que estar operando al 40, el 50%, que para él lo más grave no es ahora, sino lo que viene después. Es decir, él ve un escenario, ese escenario que han plantado los economistas nicaragüenses, el mismo Funides y el Gosep, que es un escenario más dramático de lo que estamos viviendo ahora, que sería en el 2019. Es decir, todavía hay tiempo para anteceder los golpes que se nos vienen. Porque hoy, precisamente, los medios de comunicación informaron que Standard & Poor's dijo que estamos a las puertas de una devaluación de la moneda. Y esto se ha venido diciendo de manera reiterada por parte de los economistas en los pasados 10, 15 días. Entonces, en este caso, también el presidente del Cádiz, lo que propone es nuevamente el diálogo nacional. Hay un clamor generalizado, desconozco por qué se desoye, pero el presidente, en un momento, cuando buscó el auxilio del SICA, recordemos que era precisamente para buscar cómo hacer a un lado los actores fundamentales del diálogo, que en este caso era la Conferencia Episcopal, para renovar con otros actores. Nosotros, desde ese momento, dijimos que cualquier actor nacional o internacional que venga a reforzar el trabajo de la Conferencia Episcopal y que de una u otra manera contribuya a poner fin a la crisis, bienvenido sea. ¿Tendrá que pasar algo tan dramático, en términos económicos, que sea innegable para el Estado, como por ejemplo la crisis del INSS? La prensa reportó que el déficit había crecido para agosto recién pasado un 185% con respecto al año anterior. No hay manera de cambiar el discurso, de usar palabras bonitas para disfrazar el problema del INSS. ¿Será nuevamente ese el catalizador de cambio, digamos, en la actitud y en la política del gobierno? Debería serlo. Lo más dramático es que se esperaba, indudablemente, que el cierre de empresas, la deserción de cotizantes en el INSS, tenían que impactar en su situación económica. Pero también en el estudio que se presenta en el diario La Prensa, se ve que los gastos administrativos no han disminuido en la proporción que han sugerido los expertos fiscales y los expertos en seguridad social. Es decir, tendría que haber cambio, una actitud nueva para evitar el colapso del INSS. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional, desde el año pasado, venía advirtiendo que estábamos a las puertas de una crisis si no se tomaban las providencias. Y no olvidemos tampoco que el estallido real de esta crisis, aparte de lo que ocurría en Indio Meí, se debió fundamentalmente a las reformas que el COSEP en ese momento consideró inconsulta en relación a la seguridad social en Nicaragua. Ahora que se fue, el Fondo Monetario dijo, tiene que haber reformas estructurales. Pero antes que nada, dijo, tiene que haber un diálogo nacional para buscar cómo crear cierta atmósfera de confianza con los otros actores, en este caso con los actores económicos. Pero como la naturaleza de la crisis es política, la solución tiene que ser de carácter político. Este fin de semana, profesor, ya para cerrar, se presentó una noticia a través de las redes sociales, vía los reportes de ciudadanos comunes y corrientes, y no de periodistas, que tiene que ver con la presencia policial en los centros comerciales de la capital de Managua. Esta es una muestra de cómo el ciudadano se puede volver un reportero, digamos, sobre el terreno, sobre la marcha. Ya lo son, los ciudadanos. Es decir, las redes sociales permiten hacer este ejercicio, y los nicaragüenses nos enteramos de inmediato a través de las redes sociales lo que estaba ocurriendo en Galería, lo que estaba ocurriendo en Metro Centro, y en relación a este despliegue policial, lo que manifestaron quienes estuvieron ahí era el descontento que había. Pero es que su presencia obedeció partiendo de la creencia de que si había habido, el fin de semana anterior, manifestaciones relámpagos de rechazo al gobierno y haciendo llamados a favor de los presos políticos, podía darse de nuevo en los centros comerciales. Yo creo que en este caso esa presencia obedeció al temor que hay de que los nicaragüenses puedan manifestarse. Y en la medida que se van cerrando esos espacios políticos, en esa medida yo creo que el descontento social sube y lo que yo llamo la presión de la obvia social, económica, política, puede llegar a un momento en que va a estallar. Profesor Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, muchas gracias por compartir sus impresiones. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.